125 caballos de potencia tiene el motor de Stakawa, la Z900 que es la moto más vendida por Kawasaki en España, hoy la vamos a someter a un impacto lateral contra un coche y estar atentos al vídeo porque os vamos a enseñar las consecuencias sobre el coche, sobre la moto y sobre el conductor, empezamos. Ya habéis visto el golpe lateral contra el coche, aparentemente parece que la moto no tiene nada, bueno ya veremos porque tenemos que desmontar tenemos que medir controlar todo lo controlable, ya habéis visto cómo ha quedado el conductor de la moto, venga estad atentos porque vamos a seguir trabajando con la moto y os mostramos toda la medición final. Ya estamos en el taller y ya hemos empezado a desmontar la moto, lo primero que hacemos es controlar si la estructura de la moto, el chasis se ha deformado, para eso lo medimos con un medidor electrónico y si os puedo adelantar que lo hemos medido y que el chasis está bien, no tiene ninguna deformación, pero ahora tenemos que seguir controlando la suspensión, las barras, las botellas, la tija inferior, la tija superior y la rueda. Posteriormente veremos si hay alguna deformación que implique en la sustitución de alguna de estas piezas que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad. Hasta pronto.